Cuando yo me baño me gusta refregar, pero me arde la barriga cuando me empiezo a tallar y me duele en jabonada para estar más suavecito, pero por más que me tallo, ay me duele el ombliguito Me tallo, tallo, tallo con el estro bajo, me refrego arriba y me refrego abajo Me tallo, tallo, tallo con el estro bajo, me refrego arriba y me refrego abajo Me tallo, tallo, tallo con el estro bajo, me refrego arriba y me refrego abajo Me tallo, tallo, tallo con el estro bajo, me refrego arriba y me refrego abajo Pirin bimba, vida, 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 vida Pirin bimba, vida, 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 vida Cuando yo me baño me gusta refregar, pero me arde la barriga cuando me empiezo a tallar y me doy mi jabonada para estar más suavecito, pero por más que me tallo, ay me duele el ombliguito Me tallo, tallo, tallo con el estropajo Me reflejo arriba y me reflejo abajo Me tallo, tallo, tallo con el estropajo Me tallo, tallo, tallo con el estropajo Me reflejo arriba y me reflejo abajo Me reflejo arriba y me reflejo abajo ¡Bien pasé! Vámonos todos mi gente A bailar al ritmo del estropajo Y todos haciendo coreografía Y dicen así Me tallo, tallo, tallo con el estropajo Me reflejo arriba y me reflejo abajo Me tallo, tallo, tallo con el estropajo Me reflejo arriba y me reflejo abajo Y chaca, chaca, chaca 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 Me tallo, tallo, tallo con el estropajo Me reflejo arriba, me reflejo abajo Me tallo, tallo, tallo con el estropajo Me reflejo arriba, me reflejo abajo Me tallo la barriga, me tallo la carita Me tallo las axilas y también la colita Me tallo, tallo, tallo con el estropajo Me reflejo arriba, me reflejo abajo Me tallo, tallo, tallo con el estropajo Me retrego arriba, me retrego abajo Me tallo la espaldita, me tallo los riquitos Me tallo la patita y también el culiquitaca Me tallo, tallo, tallo con el estropajo Me retrego arriba, me retrego abajo Me tallo, tallo, tallo con el estropajo Me retrego arriba, me retrego abajo Y chaca, chaca, chaca 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 Víctor y Ernesto Jato El tigre de Ciudad Neza ¡Saludos! Me tallo, tallo, tallo Con el estropajo Me refiego arriba Me refiego abajo Me tallo, tallo, tallo Con el estropajo Me refiego arriba Me refiego abajo Me tallo la barriga Me tallo la carita Me tallo las axilas Y también las pulitas Me tallo, tallo, tallo Con el estropajo Me refiego arriba Me refiego abajo Me tallo, tallo, tallo Con el estropajo Me refiego arriba Me refiego abajo Me tallo la espaldita Me tallo el doblequito Me tallo la patita Y también el puliquitapa Me tallo, tallo, tallo Con el estropajo Me refiego arriba Me reflejo abajo Mi tallo, tallo, tallo Con el estrofajo A arriba Me reflejo abajo Icha ca cha 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 ¡Gracias!